Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi pequeña espanador. No olviden suscribirse y darme un like. A ustedes no les cuesta nada y a los seres sin voz les podría ayudar a llevar este mensaje a más personas. En esta ocasión Alana, la historia al final. ¿Saben qué significa Alana? En Francia es un nombre muy bonito dado a las niñas, significa armonía. Comenzamos. Un día Alana se quedó dormida y cuando despertó vio que estaba cerca de un río muy hermoso, con caudal suave de aguas claras. Alana se acercó y empezó a oler. Puso una pata, luego puso otra y pudo sentir una frescura y suavidad infinitas. Se fue metiendo y de pronto estaba nadando. Se sentía feliz. Nunca se había sentido así. Era un cachorro de ocho meses, feliz y juguetón. De pronto se acordó de sus hermanos Haku y Kofi. Hubiera querido que estuvieran ahí jugando con ella. ¿Dónde estaban? Su mente volvió hacia ellos y los vio acostados en el patio, pero tristes. Se acercó a ellos y ellos voltearon a verla. Se pararon y ladraron muy fuerte. Alana regresó al río. Se puso un poco triste. Sin embargo, se vio rodeada de personas que le hablaban con cariño y la acariciaban y hasta alrededor muchos perros que la olían y movían su cola con alegría. No pudo resistirse y su corazón se llenó de alegría. Se fue con todos ellos corriendo de un lado a otro y jugando con todos ellos, libre, sana y sin dolor. Así pasó mucho tiempo hasta que se volvió a ver sola y su mente fue hacia su dueña. ¿Dónde está? ¿Por qué no había ido a pasear con ella? De pronto la vio. ¿Pero qué le pasaba? La vio sentada en el suelo llorando, llorando mucho. ¿Pero por qué? Se acercó a ella y la lamió. Entonces comprendió que era la despedida. Su corazón se llenó de luz y le dijo. Hola, no estés triste. Ya me fui, ¿verdad? Quiero que sepas que fui muy feliz a tu lado. Fuiste la mejor. ¿Te acuerdas cuando salíamos a pasear? Yo también. ¿Recuerdas nuestras aventuras? ¿Nuestras pláticas? ¿Nuestros juegos? Gracias. Muchas gracias. Aquí donde estoy me siento muy feliz. Pero te prometo que jamás te olvidaré. Te voy a extrañar. Y cuando me necesites o estés triste, ten la seguridad que siempre estaré a tu lado. Aquí junto a mí hay una hermosa cachorra grandanés que quiere ir a tu lado. Quierela como a mí y si puedes más. Acá te esperaré siempre. Y créeme que voy a pedir que me permitan regresar a tu lado algún día. No estés triste. Te amaré siempre. Te dejo mi recuerdo y mis travesuras. Nunca me olvides. Te acuerdas cuando me salía del arenero y tú ibas corriendo a meterme y yo me volví a salir. También recuerdo a Belén. Una cachorra media loca que me enseñó a hacer hoyos y a correr como loca y a revolcarme en la tierra. También la voy a extrañar. Recuérdame siempre. Gracias por todo. Alana se alejó y una gran luz la llevó al infinito. Hasta luego, Alana. Gracias. Hasta la próxima.